La madre de la colimbiana reaccionó a las visitas de Piqué al hospital donde está internado William M. M. Barak. Además aprovechó para hablar de los lazos que aún los unen. A pesar de que la carrera de Shakira está pasando por uno de los momentos cumbre con su reciente éxito, monotonía, algo que ha cambiado el rumbo de su vida estos días es el estado de salud de su papá, William M. Barak de 91 años. El padre de la colombiana fue hospitalizado y al futbolista se le ha visto muy cercano a la barranquillera, es por ello que en redes se especula con que se reconcilia con Gerard Piqué pues incluso la propia mamá de la cantante asegura que el culé sigue siendo parte de su familia. Hace unos días se compartió la noticia de que William M. Barak, el papá de Shakira, fue ingresado a un hospital de Barcelona de manera repentina ya que su estado de salud se agravó, motivo por el que lleva varios días internado. Desde ese entonces ha contado con el apoyo de la cantante además de los cuidados de su esposa, Nadia Ripoy. Las cámaras de los paparazzi han captado al central Bluagrana en la clínica Tecnon y la casa de la barranquillera, sin embargo ha sido la mamá de la colombiana quien ha confirmado que Gerard Piqué ha acudido al hospital para visitar a su ex-suegro. Cabe recordar que tras la separación del español con Shakira, la mamá de la intérprete de Te Felicito, expresó su deseo de ver a su hija volver al lado del futbolista y formar otra vez una familia unida. Por lo que ahora que ha surgido esta fuerte situación con su papá, se ha dicho que la colombiana se reconcilia con Gerard Piqué, ya que el culé ha decidido alejarse momentáneamente de Clara Chía Martí para pasar algo de tiempo con su anterior familia política. La mamá de Shakira ha sido la que ha mantenido a la prensa al tanto del estado de salud de su esposo y en un reciente encuentro que tuvo con la prensa no solo aprovechó para compartir que William Mevara que está estable, y aprovechó también para hablar de Gerard Piqué. Nidia Ripolli asegura que el delantero del Barcelona aún es parte de la familia, por lo que no les tomó de sorpresa que acudiera de visita al hospital. Seguimos siendo familia, fue la declaración que hizo Nadia Ripolli cuando se le preguntó sobre la visita de Gerard Piqué a la clínica, lo que deja claro que a pesar de lo sucedió con Shakira. El vínculo que el futbolista mantiene con sus ex-suegros sigue intacto, pues al final de cuentas una relación de más de 10 años con la familia no se puede quebrar de la nada. Shakira persigue a Piqué en su auto y surgen rumores de posible reconciliación. En los últimos días, medios españoles revelaron que Gerard Piqué ha estado visitando la casa de Shakira con motivo de conocer cómo es que se encuentra el papá de la colombiana y ofrecerle su apoyo. Pero, aprovechando estas visitas, el culé se tomó el tiempo para hablar sobre el nuevo lanzamiento de la cantante, Monotonía, se dice que tras tocar este tema, el delantero del Barcelona le reclamó fuertemente por la letra de la canción. Aunque también hay medios que afirman que esta reunión secreta pudo tratarse de una posible reconciliación. Al salir de la casa, ninguno de los dos quiso hacer declaraciones pero unos minutos después, los paparazzis captaron a Shakira persiguiendo a su ex-pareja en su auto, lo que ha levantado las sospechas de un posible acuerdo. Sin embargo, hasta el momento no se sabe bien qué fue lo que pasó después de que la barranquillera se encontrará con Gerard Piqué. ¡Gracias!